¿Pero qué pasa gente? ¿Cómo se encuentran mis queridísimos permisados? Bien chicos, estamos aquí nuevamente en el Albion Online, estamos en el T-Server Y hoy no vamos a hablar como tal del parche en sí, sino vamos a estar explorando un par de mecánicas, cositas que ya hemos venido explicando Pero pues las vamos a estar mirando un poco más en profundidad, ¿no? Recordemos que este parche llega ahorita el 24 de noviembre del presente año, es decir, ahorita el 24 de noviembre del 2021 Así que bueno, hay que estar pilas y hay que estar pues bien informado de todos estos cambios Recordemos también gente que pues bueno, si te gusta el contenido que estás viendo, pues ¿qué esperas papi? Para apoyarnos con tu pedazote de like, tu suscripción y de paso activando la campanita de notificaciones Para que así papá YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te lo pierdes Recordarles también que ahorita pues estamos participando del Gremium Mode Por si de pronto gustan integrarse, pues son totalmente bienvenidos y el Discord está abajo en la descripción Bien gente, recordemos que ahorita se vienen cambios, en particularmente un poco más al mapa abierto, ¿no? Ahí recordemos también que pues por ejemplo digamos al día de hoy podemos encontrar este tipo de cofres Pero pues de maneras estáticas, ¿no? Nos marca por ejemplo digamos acá en el mapa la ubicación exacta En la cual pues siempre va a estar respawneando dicho cofre y pues siempre va a estar apareciendo ahí Se había mencionado el hecho de que ahora esos mismos cofres iban a estar movibles Y efectivamente acá tenemos un claro ejemplo, de hecho acá nos dice que es un cofre del tesoro pequeño Que en el cual pues bueno yo lo puedo ver porque me encuentro dentro de este mismo mapa Si yo le hago acá un pequeño zoom, bueno ahí está tapando pero ahí dice cofre del tesoro pequeño Pero que si yo quisiera saber si de pronto en otro mapa existe este tipo de cofres Por ejemplo, no sé, yo me vengo acá a Cricdor o me voy, no sé, por ejemplo a Donheim Cash Me sale que está totalmente vacío, simplemente me muestra el puesto de avanzada, las cuatro entradas Que tres son caminos y uno es túnel Y la estatica y pare de contar y bueno que acá hay un laguito para aquellos pescadores Pero que capaz cuando yo llegue a Donheim Cash me encuentre no solamente con lo que ya acabamos de ver Sino uno, dos, tres, cuatro nodos de recurso totalmente cargados Uno o dos cofres, algunos portales avalonianos Lo mismo si yo me viniera por acá por Cedar Copsi, bueno no mentira Cedar Copsi no De hecho no sé por qué se seleccionó pero bueno en fin Vamos a mirar entonces si vale o no vale la pena digamos de cierta manera pues este tema de los cofres O sea como qué tipo de cosas podemos estar encontrando acá adentro O sea qué tipo de recompensas podríamos estar pues encontrando También de igual manera desencuentra gente que a pesar de que estos cofres son movibles Tenemos todavía el área de JCJ Es decir esto es una zona amarilla en la cual si yo muero adentro de este círculo rojo Pues no va a pasar nada, no va a perder nada Simplemente va a ser un derribo y es totalmente una pérdida del 5% de durabilidad Obviamente ya digamos si nos pasamos a los entornos de zona roja y zona negra Pues es que gente recordemos que zona roja, zona negra siempre, siempre, siempre Si te llega a eliminar otro jugador pues es que es una pérdida de loot completo ¿Vale? Eso tenganlo más que claro porque siempre me preguntan eso mismo Cuando estamos hablando de zona roja, negra, amarilla, azul En fin entonces para que no tengan ese tipo de dos Entonces cuando entramos acá se nos activa el JCJ De manera a que somos P.E.K.K.A. de zona Ya también habíamos hablado sobre como reconocer un P.E.K.K.A. y un P.E.K.A. de zona Que la barra de vida pues de un P.E.K.K.A. a P.E.K.K.A. es roja, roja en su totalidad Y de un P.E.K.A. de zona es como tipo un color naranja Entonces vamos a abrir el cofre Desde en cuenta que se abre también de igual forma un poco más rápido Y bueno pues esto es lo que nos viene dando Cuatro tomos de conocimiento de Tier 4 De los que no se pueden comerciar Ocho bolsas de plata de Tier 4 De 10.000 cada una De las que tampoco se pueden comerciar Nada más nos dan dos tomos de conocimiento de Tier 4 Que estos si se pueden comerciar O sea la diferencia entre este y este Es que este que está aquí a la derecha del todo Pues se puede comerciar Mientras que es que está del medio Pues no, runas, reliquias, almitas Y pues bueno hay una daguita de Bueno no sé, una cosa ahí ¿Qué pasa si nosotros no lo recogemos? Pues simplemente el cofre se queda abierto Y ya nada más basta con darle click y listo Tenemos que entonces este cofre tiene una bonificación Digamos por ser de zona amarilla De un 34% Y si obviamente tuviera el Premium activo Lo cual bueno lástima que todavía no se ha hecho el actualizado Del backup de mi personaje Porque ya tengo Premium nuevamente Pues bueno tuviéramos acá Entonces es una probabilidad un poco más alta Dice efectivamente tener Premium Y aumenta la probabilidad de conseguir un mejor botín Pues bien gente Recordemos que el día de ayer Estuvimos hablando sobre el tema De los cambios a los mobs de recursos Que muchos de estos mismos Pues al momento que nosotros los vayamos a eliminar Van a respawnar Y van a tener el total de su capacidad de cargas Para pues farmearlo nuevamente Y sacar todo el recurso de este mismo mob También les estoy mencionando Sobre los cambios a los recursos T7 y T8 Tanto los grandes como los pequeños Recordemos que los pequeños El T7 da 3 cargas El T8 da 2 cargas A día de hoy Pero que pues próximamente Les van a incrementar El T7 a 9 Y el T8 a 11 cargas Y que los nodos de T7 De 23 cargas Perdón Y el T8 de 27 cargas Iban a ser reemplazados Por los nodos totalmente cargados Que nos van a estar apareciendo Pues en el mapa Así tal cual como por ejemplo Estos nodos que me están mostrando Pues acá mismo Bueno resulta y pasa Que varios me estuvieron preguntando Con relación a la peletería Porque pues es obvio Digamos en la peletería No existe un mob especial de recurso Ya que todos los mobs Que son animales Pues nos dropean el recurso Así que bueno Yo por acá tengo Dos jabalísferos Dos T7 Vamos a eliminarlos Y vamos a checar por ejemplo Digamos pues cuantas cargas Nos van a estar dando Cada uno de estos mismos Que en realidad Nos tienen que dar Nueve cargas Efectivamente Ahí como se están dando cuenta Este me está dando Pues nueve carguitas Lo cual eso es fenomenal Obviamente no me va a esperar Al respawn del mismo Porque francamente chicos Se demoran una eternidad Pero una eternidad Es una eternidad Cosa brava En respawnear estos mobs De hecho no es la primera vez Que trató de hacerlo Lo quería Se los quería mostrar Había eliminado unos alces Incluso un mob T4 Y no se Le calculo que más o menos Había esperado Como más de 15 minutos Esperando su respawn De hecho casi llega A la media hora En cada uno Esperando un T4 Esperando un T6 Y no habían respawnido todavía Así que dije yo No pues bueno Vamos a buscar mejor Los T7 Y los T8 Para poderse los mostrar A ustedes De una mejor manera Así que bueno Ahí ya se dan cuenta Por ejemplo El T7 Ha subido El pequeño A las 9 cargas Ahora Muchos de pronto Se preguntarán Y estos van a seguir Dando cría Si gente Van a seguir dando cría De hecho De ese en cuenta Por ejemplo Oh my god Creo que no había visto Tantos mobs De estos T7 En la vida De hecho En el servidor live Porque por ejemplo De ese en cuenta Mire Acá llevo dos más Arriba habían otros dos Es decir Habían nueve Perdón Habían cuatro Ya en su totalidad Y esto es Una cantidad Bárbara De recursos De cierto De otra manera Si podría llegar a decir Que no estuvo Tan mal El hecho De que pues Hayan querido Cambiar La temática De los nodos Grandes De recursos T7 y T8 Porque si van a haber Más pequeños Recursos De T7 y T8 Pues esto va a querer Decir que vamos a poder Sacar un poco más De este mismo material Por ejemplo Miren acá tenemos Uno de madera T7 Nuevamente Con nueve carguitas Vale Eso está Súper sensacional Y miren Dese en cuenta Lo que les decía Estos son T7 Gente Acá van dos Aquí tenemos Otro T7 O sea Ya con esto Nos habríamos encontrado Un montón De estos Jabalís T7 De nueve cargas De hecho Acá tenemos A un Mármol T8 Que es de T7 Que es de T7 Que pues bueno Estos Son los que También nos van a estar Respondiendo Con toda su totalidad De cargas Y estos también Deberían de tener Pues nueve cargas Obviamente ahorita No lo voy a estar Chegando Porque pues bueno Ya lo vimos Con un pedazo De madera T7 Así que bueno Ahí ya lo terminamos De comprobar Vamos a tratar De buscar En un mapa T8 Pues esto mismo Vale gente Pero acá me encuentro Por un lado Pues un mármol T8 De 30 cargas De hecho este Me lo está mostrando Acá mismo En el mapa Que hay una piedra Bastante abundante Y pues bueno Tuvimos la suerte De que lo hemos encontrado Pues 8.1 A su vez también Me he encontrado A un oso Feroz Vale Un T8 De 11 cargas Como les dije Pues el T7 De hecho ya lo vimos El T8 Pues viene siendo este Este es el pequeño Este no es el que Suelta la cría De oso monstruoso O bueno Creo que si Pero esta es la versión Pequeña No es la versión Grande La versión grande Desde el que suelta La cría De oso monstruoso Generalmente Era el que tenía 27 cargas Junto con los mamuts Así que bueno Pues ahí la tienen De hecho Algo que se podría Llegar a decir Es desencuentra La abundancia Que nos encontramos Recurso T7 Por ejemplo Digamos en el caso De los animales Miren Acá hemos encontrado Otro jabalí Por acá tenemos Otro jabalí Por acá tenemos Otro oso feroz O sea La cantidad de recurso Que va a haber En este parche Se podría decir Que va a estar En abundancia O sea Por ejemplo Esto no es algo Muy común Digamos Tú te vas Al servidor live Y te pones En un mapa T7 En un mapa T8 A tratar de buscar Pues esa cantidad De mobs Que son Pues bastante escasos Y es que Como lo acabo De mencionar Es que son Demasiado escasos No es algo Tampoco que salga En gran abundancia Y fuera Y fuera de eso Como les mencionaba Pues a día de hoy En el servidor live No te los vas a encontrar De nueve cargas O de once cargas Así tal cual Como ya se los Acaba de mostrar Si no Lo vamos a estar Encontrando De dos cargas Tres cargas Por ejemplo Acá tenemos Una piedra Que es un basalto T7 Nuevamente Con nueve carguitas Entonces Eso no está Nada Nada mal Miren Más jabalís Pero recuerden Que esos jabalís T7 pequeños Estos no son los grandes Vale Estos son los pequeños Esos pequeños De igual forma Tienen también La probabilidad De que les lleguen A dropear La cría Del berraco Encillado O del jabato Vale Entonces Pues bueno Desen cuenta La gran facilidad Con la que nos los hemos encontrado O sea Si mal no estoy Creo que He contado ya Con unos Quince Aproximadamente Entre este mapa Y el otro mapa Que era un T7 O sea Desen cuenta La cantidad De estos mobs De estos animales T7 Que hemos encontrado La cantidad De recursos Que hubiéramos estado sacando Si estuvieramos En el servidor live Y fuera eso La cantidad De dinero Que pues ya tendríamos En nuestros bolsillos Al ser recursos T7 y T8 Ahora Por otro lado También se podría llegar A especular Que bueno Al ser tan abundante Pues el encontrar Este tipo de animales O este tipo De cantidad De mobs Que nos van a dropear Pues una mayor cantidad De recursos Ahora Hoy día O bueno Para el próximo parche Cuando salga Se podría también Llegar a decir Que vale Pues quizás De pronto El precio De los recursos Específicamente T7 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 T8 Es que miren Chicos O sea What the fuck Aquí hay Tres Cinco Osos Grandes O sea Esto Esto Digamos De cierta manera De hecho Miren Este que tiene Las patas rojas Vale Vamos a eliminarlo A ver si tenemos suerte Este que tiene Las patas rojas Gente Ese que tiene Como cosas Clavadas En la espalda Este es el que nos Dropea la cría De oso monstruoso Entonces Bueno Desen cuenta ¿No? Ahí nos hemos encontrado Acá como la La familia De los osos Que locura Gente No nos ha dropeado Nada Y voilà Este ha tenido Treinta cargas Este ha tenido Treinta cargas Entonces ¿Qué se podría llegar A estar especulando Con esto mismo Gente Que por ejemplo Si yo me encontrase Más adelante El Berraco Encillado O el Jabato Que es el grandote No los que hemos visto Que son los pequeños Sino el grandote Que normalmente Tenía veintisiete cargas Lo más seguro Es que me lo encuentre De treinta cargas También Al igual que este ¿No? Al igual que este Que es el grandote Lastimosamente No nos ha dropeado La cría Pero bueno Por lo menos Ustedes tuvieron La oportunidad De verlo En caso de que Jamás en la vida Se lo hayan encontrado Y como les digo Es que acá Nos hemos encontrado No solamente Uno Dos Tres Sino nos hemos encontrado A cinco O sea Está la familia De osos Ahí totalmente Reunida Y esto es una cantidad De recursos Imagínense Un farmer Que tenga Full Espegue En esta cosa Se llega a encontrar Con justamente Lo que nos acabamos De encontrar Yo creo que ahí Queda en coma O sea Es una maravilla Francamente Entonces Por estas razones Gente Es que Yo me atrevería A decir Que la parte Del precio En los recursos Puede ser Puede ser De hecho Miren Tense en cuenta Acá tenemos A otro Esto no me la creo Ni yo hermanos Esto no me la creo Es una maravilla Ver tantísimo Recurso Bueno este es otro Uno de los pequeños Con todo esto Que estamos viendo Gente Yo me atrevería A decir Que el recurso En el próximo parche Puede tender A bajar De precio Y de una manera Bastante grande De una manera Bastante gigantesca Porque es que Como nos estamos Dando cuenta Y de hecho No solo lo estoy viendo Yo Se los estoy mostrando A ustedes Bueno me han desmontado Y los guardias Hay muchísimo recurso Que viene En grandes cantidades De T7 Y de T8 Y pues bueno Si van a responear Totalmente cargados Es que vamos a tener Mucho más recurso Todavía Claramente digamos El contra ahí Viene jugando En el hecho de que Se demoran Una eternidad En responear Entonces Esto sería ahí Como un pequeño contra Pero Está bien Está bien Que se demoren Tantísimo tiempo En responear Ya que van a darnos Una mayor cantidad De recursos Así que pues bien Gente Ya para ir terminando Pues no sé Creo que ya les he dado Muchos puntos de vista Digamos Con respecto a los recursos De hecho Es que miren Esto es un 7 De 3 O sea En que momento Nos vamos a encontrar En el servidor live A día de hoy 3 recursos 7 Incluso para acá Y otro T7 Vale Bueno no Perdón Estos son T8 Estos son T8 Que ya los estaba confundiendo 3 recursos T8 Un 8.3 Gente Esto es una locura Vale O sea Bueno Ya poniendo Todo esto Sobre la mesa Gente Pues no sé Yo creo que La parte de la implementación Del abruptamente PVP Que viene ahorita Para este próximo parche Me parece que no está Nada mal Francamente Para ser honestos Yo creo que también Incluso muchos farmers Pueden llegar a estar Agradeciendo De cierta manera El próximo parche Porque como se habrán Dado cuenta ya Y si es que no se han Dado cuenta Pues los invito a que Vengan al test server Y lo verifiquen Por ustedes mismos Es que hemos encontrado Muchísimo recurso Muchísimo recurso Que ni siquiera se encuentra A día de hoy Como tal En estas cantidades Tan abruptas En el servidor live Hemos encontrado Un montón de pieles Digamos que también Tiene un pequeño plus El hecho del Ser Peletero ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta Nos hemos encontrado Con el grandote Con el oso grandote El monstruoso De 30 cargas Y tenía 30 cargas ¿Vale? Tenía 30 cargas Pero en el minimapa Pues obviamente No me marcaba La ubicación A diferencia De los demás recursos Que si me marca La ubicación Entonces Se le puede llegar A dar de cierta manera Un poquito más De plus A lo que sería Pues ese tipo De recurso Ya por esto gente Pues nos vamos A ir despidiendo El día de hoy Pues no sé Espero francamente Vuestros comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan Con todo esto? ¿Qué creen Acerca de los precios Del recurso Para el próximo parche Como ya les dije Yo creo francamente Que puede tender A bajar De una manera Bastante drástica Todos los recursos De diferentes tiers Específicamente Con todo esto Que vimos T7 y T8 Ya que parece ser Que va a estar En una fuerte abundancia Así que pues nada gente No olvides que si te ha gustado El video Pues darle al like Suscríbete al canal Compartelo con tus amigos Y nos vemos gente Se me cuidan Hasta la próxima Chao chao Chau